En este momento el programa Colombia Mayor está realizando a nivel nacional un proceso de identificación de todas las personas que reciben los subsidios ya que a partir de septiembre estarán entregando el subsidio en el punto de efecti de nuestro municipio. Entonces antes de que empiece esta nómina se va a hacer este proceso de identificación en el cual todos los adultos deben de llevar su cédula original, en un papelito pueden llevar escrito la dirección de su vivienda, el teléfono, en caso de no tener teléfono, el teléfono de algún conocido, vecino, sobrino, hijo y tener mucha paciencia para el proceso porque como es primera y única jornada entonces lo ideal es que el adulto vaya, haga su filita, se va a estar haciendo desde el día jueves 25 hasta el 5 de septiembre, el horario de atención es de 9 a 12 y media del día y de 2 a 4 de la tarde. Para que no se vaya a acumular toda la población lo vamos a hacer periódicamente, entonces van a ser los primeros 15 de la lista del subsidio que los vamos a estar nombrando próximamente, entonces van los primeros 15 el día jueves, va posteriormente el viernes los siguientes hasta tener a abarcar toda la población que recibe. En este momento serían 225 de subsidio directo y de subsidio indirecto serían 9 que son los que están institucionalizados. Lo ideal es que las personas que viven en el área rural puedan asistir sábados y domingos por facilidad y que los que están en el área urbana lo hagan en semana. Si de pronto alguna persona tiene dificultades se puede comunicar conmigo al teléfono 313-747-9501 y miramos de qué manera acordamos. Las personas que no pueden moverse de su casa, sea por acceso o porque están en situación de cama, por movilidad reducida, con ellos es un proceso diferente, estamos esperando que la dirección de Colombia Mayor nos diga cómo lo vamos a hacer para identificarlos ya que ellos no se pueden desplazar hasta este punto. Lo ideal es que nosotros manejamos la lista en orden más o menos alfabético, entonces los primeros 15 que van a ser el día jueves va a estar la listica pegada afuera del punto de efectivo servientrega y en el salón del centro de agerontológico en toda la puerta va a estar pegada quienes van a recibir o deben de asistir ese día a la identificación. Posteriormente al otro día se pueden acercar y también va a estar la otra lista en caso tal de que no lo puedan hacer ese día por algún inconveniente, no lo hacen saber y los reprogramamos para otro día. Las listas van a estar pegadas en la puerta centro de día y en la puerta de servientrega para que tengan mayor información y no se confundan. Gracias. 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 Gracias.